Juez Miguel Ángel Galvez pospone para el próximo lunes la audiencia de primera declaración por el caso TSQ. Traslados de los señalados por el millonario soborno de la compañía española, incluidos Soto Pérez y Roxana Valdetti, se producen medio de fuertes medidas de seguridad. Movimiento que surgió tras el brutal asesinato del obispo auxiliar de Guatemala, Juan José Gerardi, se prepara para conmemorar el 18 aniversario. Demandas económicas de vendedores mayoristas de billetes de Lotería Santa Lucía desencadena descontento, entre otros empleados de la benemérita institución. En Jutiapa, un particular dona agua de su pozo para abastecer la red pública en momentos en que la temporada seca castiga a ese departamento. Y en Noticias del Mundo, Ecuador es estremecido por una nueva réplica de 6.1 grados del terremoto del pasado fin de semana. Noticias del Mundo, Ecuador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión, miércoles 20 de abril de 2016. Mucha información y mucho movimiento en la Torre de Tribunales donde se mantenía desde ayer la expectativa y los preparativos para lo que sería el día de hoy la audiencia de primera declaración de los sindicados de participar en sobornos y fraude para la adjudicación de un contrato multimillonario de la terminal de contenedores Quetzal, esto en el puerto Quetzal. Hay mucha más información al respecto de este tema y por eso de inmediato enlazamos con nuestro compañero Cristian Martínez, a quien ya tenemos en pantalla y nos da el resumen de qué ocurrió con esta esperada audiencia. Cristian, ¿cómo está la situación? A esta hora vamos adelante con el informe. Muy buenas tardes, hace algunos instantes finalizó esta diligencia judicial que fue suspendida por el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, esto a requerimiento de algunos abogados litigantes quienes argumentaron que existía algún tipo de vicios porque no se les había presentado las demandas correspondientes a sus defendidos, razón por la cual no podían ejercer una debida defensa técnica como lo establece la Constitución. En el desarrollo de esta diligencia también se trabajó acerca de la adhesión de los creyentes en el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, así como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas a quien se le denegó que se adheriera a este caso. Sin embargo, mientras desarrollaba esta diligencia, el juez Miguel Ángel Gálvez no tuvo otra acción que decidir suspenderla y reprogramarla hasta el próximo lunes. Esto debido a que algunos abogados litigantes, como les menciono hace algunos instantes, argumentaron la falta de conocimiento acerca de cómo defender a sus clientes en este nuevo caso de corrupción. Al finalizar esta diligencia, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina emitió una serie de palabras acerca de este nuevo caso de corrupción que empaña el gobierno del Partido Patriota. A continuación, algún fragmento de estas declaraciones del expresidente Otto Fernando Pérez Molina. Bueno, mire, muchas gracias. Para principiar no le puedo hablar mucho sobre ese tema porque como ustedes escucharon, los abogados y los sujetos procesales no tenemos la información sobre cuál es la imputación que específicamente el Ministerio Público nos quiere hacer a cada uno de nosotros. estamos enterados por lo que ha salido en los medios de comunicación, estamos enterados por lo que dijo la Fiscal General y el comisionado de la CICIG el día viernes, lo cual a mí me parece que es una infracción, es un irrespeto a la ley, en base a lo que hoy nos dice el juez, en donde el caso estaba decretado en reserva y al estar decretado en reserva quiere decir que los únicos que pueden tener acceso al caso son los sujetos procesales y aquí lo hicieron al revés, los sujetos procesales, no tenemos información del caso, pero sin embargo, la Fiscal General y el señor Iván Velázquez salen dando una conferencia de prensa con algunos detalles que supuestamente están violando esa reserva que el juez está diciendo que el caso estaba bajo reserva. Así que yo no les puedo hablar más porque es lo que ha salido a través de los medios de comunicación nada más y no conozco más detalles. No, no es cierto. Mire, a ver, les voy a decir, a ver, primero están hablando del usufructo de Puerto Quetzal, que es un usufructo oneroso. Ustedes saben que la ley de Puerto Quetzal está diseñada para que el puerto pudiera crecer en base a entregar usufructos onerosos. Hay 22, por lo menos de lo que yo me recuerdo, hay 22 usufructos onerosos que fueron entregados exactamente en la misma forma como fue entregado el usufructo de TSQ. Aquí le quiero decir, y le voy a mencionar algunos de ellos, por ejemplo, el usufructo que tienen los azucareros, el puerto a granel, es un usufructo oneroso. Mire cuánto han invertido ellos ahí, averigüen cuánto han invertido. Y eso fue entregado como un usufructo oneroso. Hay otro usufructo oneroso como es el que tiene Covihua. Covihua, que es el que trabaja con tenedores en Puerto Quetzal, exactamente tiene las mismas condiciones como fue entregado a TSQ. Está, por ejemplo, la terminal de cruceros. Ahí atracan los cruceros y ellos lo que tienen es un usufructo oneroso también. La terminal de gas es un usufructo oneroso. La terminal de carbón son usufructos onerosos que fueron entregados exactamente de la misma forma como fue entregado el usufructo para TSQ. O sea, teníamos 22 antecedentes antes de que se fuera entregado el de TSQ. Ustedes van a ver aquí en todo el proceso dónde va a salir, de dónde está la propuesta que dice que esto es lo que se ha hecho y por qué es que recomiendan que se dé también un usufructo oneroso. Eso no lo dijo el presidente. Bueno, en este fragmento de las declaraciones del expresidente Otto Pérez Molina logramos observar cómo él se refería a 22 contratos en usufructo. De esta manera también al finalizar esta diligencia, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti no quiso emitir ningún comentario al respecto. Esta es la información que destaca desde la Torre de Tribunales. Compañeros, regreso a estudios por una Guatemala en Paz. Cristian Martínez, Bayron Secaida y Emilio Artiga. Gracias, Cristian. Surgía una duda luego de que estuvimos en la transmisión continua en Canal Guatevisión en horas de la mañana. Veíamos que el abogado habitual de la ex vicemandataria Roxana Valdetti, el señor Mario Cano, no estaba presente en esta audiencia. Ha cambiado definitivamente de abogado, por lo menos para este caso, Cristian, se mencionaba al abogado Fernando Guerra. ¿Puedes confirmar, por favor, esta información? Así es, William. Precisamente en la diligencia se apersonó el abogado Fernando Guerra, del bufete Guerra y Asociados. Él será el nuevo litigante, el nuevo representante de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en este otro caso de corrupción. Tenemos entendido que falta la etapa intermedia en el caso de defraudación aduanera a la línea. Este caso continúa en representación el abogado Mario Cano. Sin embargo, se tendrán que hacer ya los arreglos para que pueda asistirle en esta defensa técnica el nuevo abogado Fernando Guerra. Muy bien, Cristian. Estaremos pendientes entonces de más información. Vamos de inmediato con nuestro compañero Alberto Cardona. También se encuentra ya a las afueras de Torre de Tribunales desde horas de la mañana. Fuerte contingente de seguridad esperando la llegada de los sindicados, dentro de ellos el binomio, ex binomio presidencial, y también el yerno del presidente Otto Pérez Molina. Alberto, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Las nueve personas que son investigadas por el Ministerio Público y la CICIG en el famoso caso de corrupción, mejor conocido como TSQ. Las nueve personas fueron trasladadas, como repito, bajo fuertes medidas de seguridad, hacia el juzgado B de mayor riesgo. Dentro de las personas implicadas en este caso de corrupción, también destaca la de los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Valdetti fue la primera en ingresar a Torre de Tribunales bajo fuertes medidas de seguridad. Roxana Valdetti no quiso brindar declaración alguna. Media hora después fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad el exmandatario Otto Pérez Molina. Era custodiado por más de diez elementos del sistema penitenciario y también de las fuerzas policíacas. Pérez Molina brindó algunas declaraciones a los medios nacionales como internacionales. Yo no firmé nada. Eso lo firma el interventor, no lo firma el presidente. ¿Por qué lo están involucrando? ¿Por qué lo están involucrando a usted en este caso? Eso es lo que tenemos a conocer. Ahorita no sabemos todavía. ¿Usted conoce al señor Jonathan Chévez? No, no lo conozco. ¿Y por qué cree que lo están involucrando con él en el tema de la OE? Mire, aquí hay una historia, que entiendo es la que se está tratando de conformar. Pero, por ejemplo, yo al señor Chévez no tengo la oportunidad de conocerlo. Ahora que lo llevaron al Zavala, medio lo vi. Lo que sucede es que ustedes vieron que el caso de la línea no estaba progresando. Estaba un caso débil, un caso que se iba a caer. Es importante comentar que tanto dentro como fuera de la Torre de Tribunales se mantiene un fuerte contingente tanto de elementos del sistema penitenciario como de la Policía Nacional Civil. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias Alberto. Hay más al respecto de este tema. El diputado Orlando Blanco de la Unidad Nacional de las Esperanzas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que no entre en operaciones la empresa TSQ. Lourdes Hércules nos tiene de más. Otra reacción en Lourdes, adelante. Hola, muy buenas tardes. Cuando la ahora señalada estructura criminal dio en usufructo las más de 300 hectáreas de Puerto Quetzal, el contrato se firmó con la Terminal de Contenedores Quetzal. Esta empresa pertenecía a su vez a la empresa española Terminal de Contenedores Barcelona, TCB. Sin embargo, desde hace aproximadamente un mes, la Terminal de Contenedores Quetzal fue comprada por APM Terminals, una empresa holandesa que a su vez forma parte de uno de los más grandes grupos multinacionales llamado Maersk. El pasado 22 de marzo, APM Terminals hizo pública la compra de este proyecto, la terminal en Puerto Quetzal, la cual anunció que sería a través de tres fases, como ya estaba establecido en el contrato inicialmente. Por diversas vías intentamos comunicarnos con los representantes de TCQ, APM Terminals y Maersk. Sin embargo, todos han señalado que la comunicación será a través de un comunicado oficial que se hará llegar desde Europa. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Rafael Ovalle. Y este tema definitivamente fue tendencia a través de las redes sociales ante la expectativa de lo que se esperaba fuera la audiencia de primera declaración en este nuevo escándalo del gobierno del Partido Patriota. Nuestra compañera Andrea Domínguez nos tiene ya más reacciones a través de las redes sociales. Andrea, buenas tardes. Adelante. Claro, William, buenas tardes. Y es que polémica sigue generando este tema. El usuario Edwin Cordero comentó, Ajá, así decía antes, que él tenía las manos limpias y está hasta el cuello. Que se atenga a las consecuencias. Rata. Por su parte, el usuario Emanuel comentó, Realmente la justicia en Guatemala está por los suelos. Estos ya deberían de estar sentenciados a 30 años de cárcel y devolver todo lo que se robaron. Alex Segura. Mucha acusación, pero pocos resultados. No los han condenado de nada todavía. Esto está largo, como pagar con bisacotas. Mejor al contado. Humberto Hurtarte. La verdad, fueron dos campañas políticas. Fue mucha propaganda, tenían muchos compromisos y se creían los dueños del mundo. Resultado, fue el robo de donde se pudiera y a costa del pueblo. Recuerda que para nosotros su opinión es muy importante. Por ello, lo invitamos a que lo siga haciendo en nuestras diferentes plataformas web. Tenga un buen provecho. Gracias, Andrea. Vamos nosotros a la pausa comercial en instantes. Regresamos con más noticias de Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!